Conocí un hombre que no se gozaba cuando cantaba al pueblo de Dios Tenía cara de amargado y popolando, cara de limón Le gustaba buscar errores para el partido ser muy crítico Y se creía después de todo y de este modo siempre vivió ¿Cómo? Cara de limón, hacer como Cara de limón, siempre crítico ¡Otra vez! Cara de limón, con alma ganó Cara de limón, en el invierno se hará chicharrón Cara de limón, hacer como Cara de limón, siempre crítico ¡Otra vez! Cara de limón, con alma ganó Cara de limón, en el invierno se hará chicharrón ¡Otra vez! No le gustaba leer la Biblia, dar testimonio, hacer oración No le gustaba hablar de Cristo solo de la iglesia y de su pastor No le gustaba pagar los diezmos, ni dar a la biblia, hasta el crítico Y por lo tanto vivía más y dos, y fue maldito hasta que se murió ¿Cómo? Cara de limón, hacer como Cara de limón, siempre crítico ¡Otra vez! Cara de limón, con alma ganó Cara de limón, en el invierno se hará chicharrón ¡Vamos! Cara de limón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!